Parvuelete cósmico, soy como el alzón de toda la oscuria Estás cascoteada, estás abrigetada, sos como un pañuelo, estás togada Si me hacías la rica a mí, y cambiaste mi querer, quédate con ese gato, yo ya no te quiero ver Cuando yo te quise, te di mi corazón, vos me abandonaste y solo quedé yo Pero pasó el tiempo y te empezaste a cascotear, ahora no me busques, ya no te quiero más Cuando yo te quise, te di mi corazón, vos me abandonaste y solo quedé yo Pero pasó el tiempo y te empezaste a cascotear, ahora no me busques, ya no te quiero más Maldita, te vamos a sacar al cascotazo Música Tanta cascoteada, estás abrigetada, sos como un pañuelo, estás togada Tanta cascoteada, te deseas la rica a mí, y cambiaste mi querer, quédate con ese gato, yo ya no te quiero ver Cuando yo te quise, te di mi corazón, vos me abandonaste y solo quedé yo Pero pasó el tiempo y te empezaste a cascotear, ahora no me busques, ya no te quiero más Cuando yo te quise, te di mi corazón, vos me abandonaste y solo quedé yo Pero pasó el tiempo y te empezaste a cascotear, ahora no me busques, ya no te quiero más Somos los más locos, barrilete cósmico Chacal Records Este fue otro éxito de Chacal Records Escapó de las mezclas, nos encontrás a 10 cuadras de las carretas Dale, barrilete cósmico Facebook.com No te quiero más Gracias.